Hola, voy a hacer unos coolant de chocolate. Para esto necesitamos chocolate, mantequilla, huevos, harina, azúcar glas, cacao puro y canela. En el microondas se ha derretido la mantequilla, la pongo en un bol y la mezclo con el azúcar glas. No os preocupéis por las cantidades, las podéis consultar en el blog. En el blog voy a poner las cantidades exactas para hacer este postre. Mezclamos bien hasta que quede una pasta bastante espesita y ahora incorporamos los huevos. Removemos bien. Cuando ya esté todo bien mezclado, añadimos la harina. También ponemos la canela. Y ahora otra vez a remover. Bueno, ya tenemos la masa homogénea, sin grumos, muy importante. Añadimos el chocolate, que he fundido también en el microondas. Cuando ya esté todo bien mezclado. Pongo el cacao puro. Bueno, así es más o menos como queda la masa. Y ahora es cuestión de rellenar los moldes. En este caso, son moldes de aluminio, desechables, no es necesario engrasarlos. Y con cuidado voy rellenándolos. Estas cantidades me han dado para 9 raciones y ahora las tapo con papel film. Esto lo introduzco en el congelador. Tienen que estar congelados para meterlos después en el horno. Voy a preparar tres. Le quito el papel. Horno a 180 grados. Y el tiempo dependiendo del horno. Puede tardar entre 10 minutos a 18 minutos. Si esturbo, si no esturbo. Yo en mi caso lo he tenido 12 minutos. Lo saco del molde. Está caliente el bizcocho. Y lo acompaño con helado. En este caso es de vainilla. Queda muy bueno con mandarina o con helado de naranja. Y no resisto abriros uno para que veáis como queda. Helado frío, bizcocho de chocolate caliente y en su interior chocolate fundido. Esto es un placer. Una larpeirada, como dicen en mi tierra. Espero que os guste. Un saludo para todos.